Estamos celebrando en esta mañana la Eucaristía con un gran sentido de fraternidad y para comprender que lo importante en la Eucaristía es la fe. La fe en lo que estamos celebrando. La figura del Padre Julio en la comunidad, en esta concelebración, es clave para decirnos que Dios no pone trabas nunca a la fe del hombre, al tesón del hombre. Creo que este evangelio que hemos escuchado es un evangelio para él y para todos nosotros. Nuestra tristeza, nuestras dificultades, un día se convertirán en gozo, se convertirán en alegría. Hemos proclamado en esta sexta semana de Pascua, como sabéis, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vemos y seguimos la trayectoria de esta comunidad de hermanos que van transmitiendo de ciudad de lugar en ciudad, de lugar en lugar, el motivo más grande de su vida que es que Cristo ha resucitado, que Cristo vive en medio de nosotros. Tenemos como hoy este texto del libro de los Hechos 18, nos pone de relieve como Pablo, está en Corinto, para predicar el evangelio. Y además, como es judío, esta diéspora de los judíos, de todos los que vivían en Roma, de nuevo aquí a Corinto, él se siente pues como pez en el agua, diríamos, entre las sinagogas para anunciarles todo el mensaje central del evangelio. Pero él creía que iba a ser una gran acogida, pero no es así. Él usa esa realidad de judío que es nacionalidad para sentirse en las sinagogas como uno más. Pero su mensaje no concuerda, porque él quiere expresar y manifestar a los judíos que Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de todas las Escrituras. Y que este Jesús, que anunciaron los profetas, los patriarcas, ha resucitado, ha vivido con nosotros, ha muerto, pero ha resucitado y vive con nosotros, camina junto a nosotros. Vemos todos los percances que tiene el bueno de Pablo, cuando no le aceptan, rechazan su evangelio, su palabra. Y entonces, cuando aquel procónsul también, expresa el sentimiento del rechazo y es vituperado en el juicio, diríamos, le sacan fuera, le expulsan, pero él sigue caminando en el proyecto de la palabra de Dios. Esto es una lección para nosotros. Una lección para que comprendamos que la palabra de Dios va anunciando el evangelio, que ante la palabra de Dios no hay ningún obstáculo ante la palabra de Dios, que la palabra de Dios va haciendo fuerza y eficacia en todo el hombre, en toda realidad histórica. Por eso él tiene, Pablo, una visión donde Dios le dice, sigue, sigue, no te desanimes, que una porción grande de esa comunidad son míos. Están abiertos, diríamos, al mensaje del evangelio. Cuántas veces en la iglesia, en las comunidades, en el pueblo de Dios, los pastores de la iglesia, te sientes un poco desanimado. Ves, y más que nunca en este momento, la ausencia en las celebraciones, o ves el problema grande de los niños de primera comunión, primera y última. Y ves la confirmación que es un rito más vacío de compromiso. Toda esta iglesia que camina en un momento tan difícil, pues a veces hay como un desánimo. Pero tenemos que escuchar a ese Dios que nos habla, como habló a Pablo, sigue adelante, sigue evangelizando, porque la fuerza de la palabra de Dios no tiene obstáculo para hacerse realidad en la historia. No tiene ningún obstáculo. Y esta es la gran verdad que podemos vivir hoy a la luz de este texto del libro de los hechos de los apóstoles. Y creo que la figura de Pablo, hemos podido leer y entender cómo Pablo se mueve, cómo Pablo pues tiene también sus adeptos. Pero sobre todo Pablo, lo que más le anima es el espíritu que envía a Pablo. Los sacerdotes, los pastores de la iglesia, creemos que nosotros con planes pastorales, con esto y con lo otro, vamos a cambiar a la iglesia. No, la iglesia la cambiaremos con la oración. Con la oración de los mismos pastores que yo crea lo que estoy celebrando y que oren para que eso que estoy celebrando llegue al pueblo de Dios, llegue a esta comunidad, el pueblo de Dios. Creo que esta es la gran verdad que hoy Pablo pueda animarnos a nosotros en este momento de la iglesia. Seremos perseguidos, tendremos ataques y cuando la iglesia hable, la estructura sociopolítica la atacará si dice algo que no concuerda con su proyecto de política. Pero nosotros no debemos tener miedo a nadie, pero a nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu ilumina, el Espíritu nos guía. Este es el tesón. Y la gente que viene a los lugares de apariciones, precisamente vienen a encontrar en María toda una fuerza, porque de María nació Cristo a él, Señor. María es templo del Espíritu. No podemos acercarnos a una aparición de la Virgen, a un lugar de apariciones, a Eñigorio, Fátima, donde queráis, solamente para verme. Y qué bonito que es, hermanos. Tenemos que acercarnos a mirar el rostro de la Madre, con toda esa inquietud interior, para decirle, Madre, qué duro es este caminar, pero tú vas con nosotros. Esto es lo de la Madre. Esto es tener devoción a la Virgen. Lo demás es fuegos artificiales que no llevan a ningún sitio, solamente al espectáculo de momento y al rosario de momento, pero no es así. No es así. Es de otra manera. Es solamente entusiasmarnos con un nombre, María, Madre, Madre de Cristo, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, porque nosotros formamos la Iglesia. Madre de la Iglesia. Y esa Madre, como os he dicho, es Madre de la Eucaristía. Ella nos da Cristo. Donde está María está Cristo. No podemos entender la devoción a la Virgen sin la Santa Misa. Cuando la gente viene a estos lugares, tal vez alguno dirá, alguna incoherencia. Creo que el primer lugar de visita aquí es esta tienda del encuentro, donde está el Señor. Voy a los pinos. No, no, usted venga ya aquí. Aquí están los pinos y la calleja. Aquí está la Virgen. ¿Habrá ido a esta misa? Sí, es esa parte. Pero usted viene a un espacio nuevo, o conocido. Y creo que esto es lo que tenemos que acentuar. Como la gente está impactada del folclore, pero la gente no está convencida de que el Señor es quien vea a Cristo, vea a María, vea a Cristo. Pero claro está. Es que yo voy a los pinos a lanzar. Yo voy a Medjugorje, al monte aquel que va. Yo voy. No, tú vete a la Iglesia. Vete a saludar al jefe y al dueño y señor de Medjugorje y de la historia, al jefe y señor de Fátima y de todo esto. Por eso que hoy nosotros, a la luz de este texto, del libro de los hechos, la figura de Fátima, sea para nosotros todo un impulso a no tener miedo, a no desanimarse. Todo está perdido. A veces los sacerdotes también decimos, no hay quien haga nada porque todo está. Estamos en un país de evangelización. Pero ¿cómo se evangeliza? Como Juan de Ávila. Con esta, pero sobre todo con el corazón y con la oración, con la fe. Yo puedo predicar bien o mal, pero si no vivo la fe, si no oro, mis palabras no están iluminadas, fortalecidas con el Espíritu Santo. Esto es lo que hoy nos anunciará este hermano nuestro, Pablo, con su ejemplo, ante los ataques. Y él después, al poco tiempo, marchará otro porque el Señor le dice, tú sigue caminando, yo estoy con vosotros. Y esto lo dice el Señor. En Mateo, yo creo que es 28. Yo estaré con vosotros, a vuestro lado. No tengáis miedo. Y en otro pasaje dice, el Espíritu Santo os sugerirá y hablará por vosotros. No tengáis miedo a lo que tenéis que decir. Él actuará. Esto es la verdad. Esto es la realidad. Yo no puedo convencer a este Señor si él está en una tisitura de ateísmo. No. El Espíritu se encargará de que yo sea para él un décimo no de fe. ¿Os acordáis de esa imagen tan bella de Teresa de Calcuta? Cuando llevaba en sus brazos, me parece que se cuenta, a un hermano vulnerable, un pobre. Y el enfermo le decía, Teresa, si Dios es como tú, yo creo en Dios. Este es el ejemplo. Creo que esto es. Este ejemplo que podemos leer en Santa Teresa de Calcuta es exacto. Y por último, para terminar, solamente el Evangelio, que el Señor dice, lloraréis, estaréis tristes, normal, pone el ejemplo de la madre que va a dar a luz, pero vuestro llanto, vuestra tristeza se convertirá en vos. Claro está. Cuando uno lucha, llora, la alegría es mayor. Y cuando uno es un pasota, todos se lo han hecho. No, no. La lucha de la vida, el sufrimiento, todo esto, por ejemplo, está mal que ponga el ejemplo del Padre Julio. Pero una realidad es así. Si te das por derrotado y empiezas a decir, hombre, Señor, que mis piernas caminen con sultura, pues no. La alegría de él cuando encuentres al Señor, que pienso que la encontrarás. Muy bien. Irás con silla y tono y encontrarás al Señor. Pues esta es nuestra vida. Caminamos con el Señor. Si caminamos tras las huellas de Cristo y anunciamos a Cristo la tristeza que podamos tener en este momento, es que además es un momento duro, España, el mundo, Europa, es que esto es un desorden. Y ya no sabes para dónde mirar una tristeza en nuestro corazón. Y una tristeza también cuando la iglesia ves que dispara a cada uno en una dirección. Hay que pequeños sismas, grandes sismas. Todo esto se te cae el mundo encima. Pero no. Él está de nuestra parte. Él está junto a nosotros. Y Él ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y nos ha dicho, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Cuando un día podamos ver a Dios cara a cara de pie.